¿La vanidad antes que la salud? Un lema que aplicó el famoso cantante Fer de Maná. Hace algunos ayeres se sometió a una cirugía estética que puso en peligro su vida. De no creerse. Resulta que la periodista Mónica Noguera, quien fue pareja sentimental del cantante en el pasado, soltó la sopa y expuso el mero chismecito en una pasada entrevista que nuevamente se volvió viral. Las redes están reviviendo momentos y nosotros te los explicamos. Se hizo una cirugía muy peligrosa, no se tiene que enfocar en la cuestión física, cuando él es un gran artista, Mónica Noguera. Pese a que Mónica Noguera no dio detalles sobre a qué cirugía se refería, sus declaraciones encendieron las redes sociales. Y es que añadió que su valor como persona va más allá de lo físico. Aseguró que Fer es una excelente persona que incluso ha tenido acciones altruistas. Estoy de acuerdo. Fer es un gran y bello cantante. Él es una gran persona. Y si desea hacerse sus arreglos, se encuentra en su derecho. No lo necesita, pero se respetan sus decisiones. Internautas. Y las declaraciones de Mónica continuaron. Comentó que espera que nunca más el famoso se vuelva a someter a algo así. Y es que, aunque no se encuentran juntos, le duele que se exponga a peligros así. Esto ya no es divertido. ¿Qué te parecen las declaraciones de Mónica? ¿Será que las cirugías plásticas son totalmente innecesarias?